Las artes marciales mixtas están en constante evolución. En la actualidad son sistemas complejos y evolucionados de combate integral. En la actualidad, en las competiciones de artes marciales mixtas, los luchadores con una base en las disciplinas de golpeo se han hecho más competitivos al conocer los agarres, presas y el combate en el suelo, dando lugar a notables sorpresas contra los luchadores de agarre. Consecuentemente, los luchadores de agarre aprenden los puntos fuertes de sus rivales y comienzan a incrementar su entrenamiento en los golpes. Este aumento general del entrenamiento cruzado da como resultado luchadores de artes marciales mixtas mucho más polifacéticos. El grampo sería un apartado que tendría las artes marciales mixtas. Sería cuando derribamos al contrario y le golpeamos desde el suelo. Se suele intentar quedar en una posición de dominación por encima y golpear hasta que el contrario se rinda o nos entregue una sumisión. Normalmente es un estilo que utilizaban mucho los wrestlers, gente con mucha potencia, que empotra al oponente contra la reja, por ejemplo, en el caso de que estaríamos en una pelea del UFC. Y ahí es donde él empezaría a golpear muy contundente y dejaría al oponente fuera de juego. O le daría a lo mejor un hueco para hacer una ruxación o una estrangulación para finalizar el combate desde ahí, desde el suelo. Siempre por encima, golpeando con mucha contundencia. El grampo tiene unas técnicas que se utilizan para este apartado que serían de las artes marciales mixtas. Sobre todo el wrestling, sería el wrestling para los derribos. Y abajo un golpeo que sería específico ya de esta modalidad, que es un buen posicionamiento. Y golpes contundentes, arrastrando con todo el cuerpo, metiendo bien el hombro, para causar el mayor daño posible al oponente, en este caso, deportivamente. Hay mucha variedad de técnicas, pero se busca sobre todo la contundencia y la velocidad. Y sobre todo el no entregar al contrario la posibilidad de que él se pueda levantar o tenga la oportunidad de él hacernos contras. Entonces, normalmente, para lograr esto, suelen ser técnicas sencillas y, como decía antes, contundentes. Al no haber kimono, las técnicas que se utilizan, de hecho, es el wrestling, técnicas de grecorromana, de lucha libre. De lucha libre, porque tendríamos que hacer los agarres solamente con la presa de nuestras manos. O desequilibrando, cogiendo a nosotros de las piernas. No podríamos agarrar la ropa en ningún momento. A nivel internacional, está claro que todos trabajan todo. Serían, a lo mejor, especialistas en ese apartado, aparte de todo lo que puedan saber. Y luego, para el apartado de hoy en día, es lo que digo, si nadie trabaja todo en conjunto, una parte sola no vale. Toda la gente que pueda ser especialista, por ejemplo, en el Grand & Pound, también arriba son buenos. Y después pueden llevar el combate, ellos están más cómodos en esa situación del combate. Pero no quita que se especialicen solamente en eso. Tienen muchísimo más repertorio, pero quizás se sienten más cómodos en ese apartado del combate. La gente, por ejemplo, si alguien viene y piensa que tú es solamente derribar y golpear de una forma indiscriminada, te puedes encontrar fácilmente con un experto en Juvizo que te va a hacer unas contras, le vas a dar todos los huecos para que él te pueda finalizar. Entonces, el experto en Grand & Pound también es un tío que sabe por dónde van a venir las contras del Juvizo, se sabe posicionar bien para que tú no le hagas nada y él te esté golpeando todo el tiempo y así lograr la sumisión o la rendición. Hoy en día, para las artes marciales mixtas, de hecho, los atletas se forman en todo. Se hacen, pues van a entrenar con equipos profesionales de boxeo, con equipos profesionales de lucha libre, de gruesing, de equipos profesionales de kickboxing, siempre al máximo nivel, para luego hacer lo que ellos llaman el cross training, que sería después mezclarían todo y harían un estilo propio. Pero de hecho se forman en casi todas las disciplinas, pero en profundidad. Entonces, se está haciendo un atleta increíble, la verdad. Los atletas ahora, la gente que está arriba, son gente con un nivel atlético fuera de lo común, fuera de lo común, porque tienen que estar, tienen que aunar todas las características de un luchador, las características que tiene, por ejemplo, un luchador para todas las disciplinas. Y encima, hacerlo muy bien, que es el tema, ¿no? Hacerlo todavía muy bien, porque esto evoluciona para que se quede ganjado. Nadie puede dejar ahora una asignatura para septiembre. Ahora tienes que sacar sobre ese índice todos en junio. Hoy en día, dependiendo de los tiempos y dependiendo del pay-per-view, la gente ya no se utiliza tanto las peleas que duren mucho tiempo en suelo. La gente suele, aparte de que nadie quiere quedar por debajo en una pelea, no se arriesga a hacer entradas donde pueda caer por debajo en una postura de desventaja, se suele premiar mucho que el combate tenga mucho movimiento, tenga mucho movimiento, tenga mucho golpeo, haya muchas transiciones. Entonces, muchas veces estamos viendo combates en un UFC donde casi no se llega al suelo, porque aparte de que la gente se reserva mucho, se premia mucho la pelea en pie, y que haya muchas transiciones de combate, cosa que en el suelo muchas veces no hay. Cuando se llega al suelo, generalmente, ya es para definir la pelea. Se suele definir la pelea. Cuando la gente se queda mucho tiempo en el suelo, no se le gustará a este tipo de público. Quieren transiciones, quieren mucho movimiento en los combates. En realidad, el Grand Pound es eficaz en un momento del combate, pero tampoco es que se vaya expresamente a eso. La gente, hoy en día el peleador profesional y de mucha calidad, como decía antes, puede llegar ahí, pero sabe que tiene que trabajar en los otros aspectos. ¡Suscríbete al canal!